las sentencias en javascript por lo general terminan en punto y comas muchas veces en javascript obvias el punto y coma y no sucede absolutamente nada que el lenguaje en realidad se dice que no necesita punto y comas pero muchas veces cuando a la hora de debuggear un código o de corregir errores te encuentras con un sinfín de problemas y pues siempre es una buena práctica colocar el punto y coma al final del código en las siguientes dos líneas de código puedes ver document.getElementById que va comunicado con el ID que está aquí como puedes ver que de hecho este es uno de los métodos más conocidos de javascript ya que se suele usar mucho para la hora de seleccionar elementos dentro del DOM como puedes ver esto lo que hace simplemente es editar lo que hay dentro de la etiqueta h1 que tiene el ID o identificador demo insertándole dentro del html hola mundo por medio del de la función inner punto perdón inner html en el siguiente simplemente escribimos dentro del DOM pues una frase que dice cómo están vamos a probarlo en google a ver cómo cómo funciona como puedes ver se encuentra esta la siguiente manera el hola mundo que hemos escrito dentro del h1 y el document.write que tiene la pregunta cómo están hablando hablando ya del código vamos a hablar un poco de lo que son las funciones predefinidas o sea las funciones que trae consigo el lenguaje del que se está hablando en este caso javascript funciones predefinidas como por ejemplo punto write función alert la función que es de lm by ID que tienen by class y de lm by tag name entre otras funciones que te podrás encontrar con el lenguaje cabe destacar que para darte cuenta si es una función lo único que hay que tener en cuenta es que lo que le precede a cada nombre de esto que tú ves aquí en write y de lm by ID son paréntesis así tú sabes que de lo que se está hablando es de una función si no lo ves simplemente no es más que un método que tiene javascript hablando de funciones también cabe destacar que no solamente puedes usar las funciones de javascript que están predefinidas también puedes crear tus propias funciones y hasta la llamo funciones definidas porque las estás creando tú mismo cabe destacar que también puedes combinar las dos funciones las funciones propias y las funciones predefinidas puedes combinar las y utilices y utilizarlas en tus programas b puedo